¡Ah! ¡Ah! Señora Marley, le pido mil perdones. Nunca se puede contar con ustedes los médicos. Es grato recibir los reproches de la más exquisita anfitriona de Londres. Siempre será el mismo. Siéntese allá. Gracias, doctor. Sir Charles. Coronel. ¿Cómo está, doctor? Mi especial disculpa para usted, Lady Copewell. Qué adulador. ¿Lo has pasado bien? No. Qué vida la del médico, ¿eh? Siempre se encuentra fría la sopa. Estaba trabajando en mi laboratorio y se me olvidó mirar el reloj. Ah, sí, Jekyll. Ya me ha dicho Heath que prosigue usted sus atrevidas investigaciones. Creo que él no las ve con simpatía, doctor Corla. Hasta cierto punto es comprensible. Al fin y al cabo, separar las distintas partes del cerebro resulta un poco ambicioso, diría yo. Las esperanzas de Harry van más allá del cerebro, hacia algo más intangible aún que la mente. Entonces tendré que deducir que es el alma. Está bien, llámele el alma. ¿El alma? Vamos, vamos, querido doctor. Está usted invadiendo mi territorio. Es posible, pero yo sé que usted no hará objeciones si la ciencia ayuda a la religión. La iglesia, doctor Shecky, le agradece siempre cualquier ayuda. Claro que Harry no piensa nada de lo que dice. Sospecho que se burla de nosotros. Así lo espero. Yo me pregunto qué pasaría si le pidiera que expusiese sus ideas. No tengo inconveniente. Muchos de ustedes estuvieron en la iglesia esta mañana y oyeron aquel pobre desgraciado. Oh, sí, y le agradezco su ayuda, doctor. Un pobre loco, desde luego. Yo no creo que sea un loco, sino que solo una parte de él tiene vida y esa era la que se expresaba. Dios bendito, ¿qué parte? La parte del mal. Sufre un desequilibrio causado por un shock. La explosión de gas ocurrida el mes pasado. Antes era un ciudadano sensato, amable y cariñoso con sus hijos y muy amante de su esposa. Desde entonces ha sufrido un cambio radical. Hasta encontrarlo esta tarde completamente convertido en una bestia. Sí. Sabemos lo que un shock representa para el sistema nervioso, pero ¿qué tiene eso que ver con el alma? Yo creo que el shock ha lanzado a ese hombre desde su bondad congénita al mal absoluto. Al decir que era un buen hombre, no niego que de vez en cuando tuviera algunas malas ideas, ni que no hubiese cometido alguna de las transgresiones en contra de la sociedad. Al fin y al cabo es el problema moral del hombre civilizado, ¿no es cierto? El bien y el mal luchando constantemente entre sí. Hay un divino hacedor en quien encuentra el bien ayuda en la lucha, doctor. Sí, ya lo sé, señor, pero... Claro que sí. El coronel y yo hemos opinado siempre que si una persona quiere, puede ser buena. Y claro, si no quiere, no. Escucha, Shecky, le explíqueme usted eso con más claridad. Bueno, tenemos que partir de este punto. El bien y el mal están tan juntos que se encadenan dentro del alma. Supongamos que podemos romper la cadena y separarla en dos mitades. Libertamos al bien y lo dejamos seguir su alto destino y aislamos al mal. Pero, pero, ¿no es demasiada presunción afirmar la existencia del mal en todos los hombres? Ah, pero ¿acaso no es cierto? Vamos a ser tan hipócritas que no admitamos esto. Todos tenemos pensamientos que no podemos publicar ni decir en voz alta. Y sin duda alguna, nos han asaltado deseos que no hemos confiado jamás a nadie. Sabemos, además, que nuestra voluntad es débil. Este es el problema. ¿Por qué no encararnos con él? Supongamos por un momento que el alma del hombre no ha conseguido todavía alcanzar la perfección. Sería prudente, sería justo no embrollar ese problema hasta que el creador mismo nos lo resuelva por sus misteriosos medios. Señor, yo... Todo eso es muy disolvente, Jekyll. Tales teorías harían peligrar todo el... Bueno, no quiero ni siquiera pensar lo que el consejo médico diría, si... Doctor Corlan, exponer una teoría resulta siempre molesto para el consejo médico e incluso para los médicos de la reina. Sobre todo se obtienen buenas ganancias del cargo que ocupan cómodamente. Jekyll. Yo, eh... Si quiere usted saber, joven, cuál es mi opinión, le diré que eso es pura charlatanería. Señoras. Oh, me gustaría saber si alguien de ustedes ha leído ese poema de un joven llamado Oscar Wale. No, no lo conozco. Es interesante. Sí, sí, mucho. Me gustaría... No, eso me gustaría que usted haya reintestado. Gracias. Gracias. Gracias.